Estoy feliz e impresionada con tanto avanza que tiene mi ciudad. Pensé que estaba en otro lugar y no en Osorno. Con esas expresiones, la modelo, conductora de televisión y animadora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moraz, se refirió a las transformaciones que se han concretado en los últimos años en Osorno. La profesional llegó a su ciudad natal para participar activamente en el quinto seminario Mujeres Líderes para el Sur. Durante toda la actividad, Carolina de Moraz fue la figura más importante y no tuvo inconvenientes para fotografiarse con todas las personas que asistieron al evento. Estoy chocha de estar en Osorno. Lo que sí me cambiaron mucho las calles, entonces ahora me pierdo. Hay harta construcción. Está grande. Está súper lindo también. Siento que hay zonas que están súper bien mantenidas y como que han rescatado mucho el valor histórico de muchas casas que son estas casas tan del sur que uno cuando vive acá en el sur no las identifica tan bien, pero cuando te vas y de repente dices esas casas como con tanta agua, inflas de tanta agua con esas tejas que están que revientan y empiezas a darte cuenta de las cosas lindas que tienes cuando estás y cuando vives en el sur. No, vení hace muchos años. Hace muchos, muchos años. Y la última vez que vine, que fue lamentable, pero por un tema de agenda, tuve que venir a hacer un evento y me fui. Entonces no alcancé ni a recorrer. De hecho, fue aeropuerto, hotel, evento, aeropuerto. ¿Y la diferencia de los hornos del último que viste al de hoy? Pero mucha. O sea, una diferencia gigantesca. De verdad que, insisto, creo que han rescatado lugares súper lindos, han potenciado, han potenciado el centro de los hornos. Estos arreglos que están haciendo las vías también, me imagino que todo es para mejor. Este mismo hotel lo encontré gigantesco, inmenso. Y está lindo, está lindo el horno. Durante su exposición, la ex-alumna del Colegio Zorno College se refirió a los valores de la mujer, de la potencia que cada día de sus vidas entregan por su familia, por su trabajo, pero en especial por el sentido social que nace del alma en cada una de ellas. Yo creo que a mí lo que más me gusta es venir a participar con la mujer. Más todavía si uno es de acá, cuando uno son nina, y lo digo acá ahora porque me ha tocado mucho estar en otras provincias, realmente digo, no, yo soy del sur y yo estoy en el norte, me dicen, ay, pero tú, sureño. Uno tiene valores que comparte con la gente local. Valores familiares, valores estructurales, valores en general, universales. Por ende, uno entiende un lenguaje en común. Desde el cantadito, como hablan todos, hasta lo que es ser parte del sur y vivir en provincia, un poco lejos y marginados también del centralismo que vivimos como país. Por ende, poder venir a compartir con las mujeres, que es un valor también hoy día potenciado y que ha agarrado tanta fuerza. Hoy día mismo, de hecho, me entrevistaban acá a la radio y me decían, ¿sá, conozco la liberación de la mujer? Y digo, no es liberación de la mujer, la mujer siempre ha sido libre. Lo que pasa es que hoy día la mujer se potenció con algo súper simple, que empezó a creer en ella. Todas las mujeres empezamos a creer en uno mismo y desde ahí nace la potencia para hacer lo que a nosotros nos gusta y lo que nos da placer o pasión también realizar. La conductora de televisión reiteró finalmente sentirse muy cómoda en los hornos, pero que nunca se le pasó por la mente que en la ciudad se estén desarrollando tantas obras de gran envergadura.